Hola, hola, les habla el profesor Rafael Rubio. Esta vez vengo para presentarles un hermoso poema a todos aquellos que por joder queman el bosque, a todos aquellos empresarios que para hacer vivienda y hacerse más ricos mandan a quemar el bosque. Para todos los que no saben que dentro de pocos años no tendremos agua ni tendremos aire y todos moriremos precisamente porque no hay bosque. Para ustedes, este hermoso poema. Pobre de mi Honduras, están ardiendo los bosques, mueren los animales, ya está muriendo la gente. Los ríos se están secando, las quebradas se consumieron, no hay arroyos, no hay cascadas, el bosque, solo hay el cuenio. ¿Cuántos criminales miro que cortan hasta la hierba? ¿Cuántos incendiarios locos hoy destruyen la floresta? Cuando ya se acabe el agua, cuando la sed me enloquezca, me pelearé con cualquiera por una gota siquiera. Pobres niños de mi patria, ¿qué les diremos mañana cuando mueran chamuscados por la sed y ya sin aire? Hondureños, adelante, saldemos lo que nos queda, cuidemos el bosque y el agua, y aunque me muera en la guerra, no dejaré que nos corten un árbol más de mi tierra. Incendiarios y corderos morirán como la hierba para que paguen el daño por el mal que los han hecho. ¡Vamos catrachos muy machos, juntos a la lucha, hermanos, a defender lo que es nuestro de los malos de mi tierra! El bosque no es de empresarios, de pisteros millonarios, el bosque es de todo el pueblo, ¡vamos todos a cuidarlo! ¿Qué haremos cuando en Honduras ya no haya un árbol siquiera? Un desierto abandonado, moriremos como un perro. ¿De qué servirá el dinero cuando no tengamos aire, cuando de cel muera el mundo, cuando en invierno no llueva? ¡Mueren los animales! ¡Ya se quemó hasta la hierba! ¡Me estoy ahogando con fuego! ¡Mi patria se está quemando! ¡Mi patria ya es un infierno! Compatriotas hondureños, ahorita es el momento, salvemos el agua y el bosque, mañana ya no habrá tiempo.